Tengo una globo cargada en el pantalón Ya sabes que soy la riata cuando llego a este show Si 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 ya sabes soy el ghost, el pinche mas cabrón Ando mas prendido bro, como el pinche pelón Ando como el Yoshi loco desde sur soldado A la verga todos ya saben que ando bien armado Ya sabes que llego aquí, reviento cabezas Que se vaya a la verga el que produjo piel canela Y pinche vato estupido, vete a la verga bro Dices que eres malvado pero solo chupan huevos Pinche vato lacra y vete mucho a la mierda Tú y tu pinche ya bien funk, me chupan la puta verga Tengo una globo cargada en el pantalón Ya sabes que soy la riata cuando llego a este show Si 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 ya sabes soy el ghost, el pinche cabrón A mi a mi no me hizo nadie, yo me hice solo Abre, ábrete la riata wey, pinche vato naco Escondes la pinche cara, pinche vato feo Pinche ego alto, estás compensando algo Yo creo que estás compensando tu pinche cara de chango Cada vez que no hice necesitar, te contará de mi No te culpo nada bro, soy el mas pinche lit Hice este pinche beat, inspirado en Freddy Que se siente que el voz de pito te haya matado a ti Chale viejo, no le juegues al pendejo Ya sabes que tengo una globo y huele sesos Chachale viejo, no le juegues al pendejo Ya sabes que tengo una globo y huele sesos